Jesús Reyes es un efectivo abogado de la Florida, quien provee servicios en todos los Estados Unidos. El éxito alcanzado en los más variados casos de inmigración lo consolidan como un abogado confiable entre sus clientes. Llame ahora mismo al 1-888-MI-GENTE, lo que es lo mismo que 1-888-644-37. Jesús Reyes, nuestro abogado de inmigración, se encuentra aquí con nosotros en el estudio, por fin en el estudio. Gracias Jesús, me encanta terminar la semana con este tema, que bueno que ha sido tan importante en la vida de factores de poder en las últimas semanas. Jesús, qué bueno que viniste además coincidiendo con este tema que hemos tratado de aclarar de qué es una carta de no objeción. Porque ya se han comenzado a emitir las cartas de no objeción que las emite el consulado, en este caso la embajada de Venezuela en Washington, que está encabezada por Carlos Vecchio. Pero hay gente que cree que esto es como la salida o el TPS para los venezolanos, hay gente que cree que es una nueva ley con la cual se van a resolver todos los problemas migratorios. Por eso es que es bueno que tú expliques específicamente de qué se trata una carta de no objeción. Claro, entonces sí, definitivamente hay muchas personas que están confundidas con el tema de la carta de no objeción y se trata, bueno, que las personas entiendan bien de qué es una carta de no objeción. Básicamente esto solo va a beneficiar a personas que están, que tienen actualmente tres tipos de visas. La visa F, la visa J y la visa G. La visa F es la visa de estudiantes. La visa J es una visa para personas que hacen intercambios, ya sea culturales o académicos aquí en los Estados Unidos. Y la visa G es una visa para diplomáticos. Entonces, estas tres visas tienen algo en común. Estas tres visas tienen un requisito que se le da al aplicante de tener que regresar al país de origen. Por ejemplo, si una persona viene a hacer, digamos, estudios aquí en los Estados Unidos o un intercambio cultural, académico aquí en los Estados Unidos, por lo general, esa visa exige que el aplicante regrese al país de origen para que todos esos conocimientos que logró obtener aquí en los Estados Unidos los pueda aplicar allá. Entonces, la carta de no objeción es una carta donde ya esa persona no tiene que regresar al país de origen. Entonces, ya cuando el gobierno anfitrión le dice a la persona, mira, no tienes que regresar, entonces el gobierno de acá permite eso para que la persona continúe con esa visa. O si la persona califica algún otro amparo migratorio, lo puede hacer. Pero entonces, eso es algo muy específico. De hecho, se hizo un censo y aproximadamente mil personas, mil venezolanos, aproximadamente son los que van a ser beneficiados por esto. Pero definitivamente esto no es un TPS y esto no es, digamos, una reforma migratoria en lo absoluto. No, en absoluto. Y esto no beneficia a los venezolanos que están detenidos en cárceles de inmigración tampoco. No los beneficia, porque no tiene nada que ver con eso. Correcto. Y es bueno aclararlo porque además hubo como una alegría en las cárceles pensando que se refería a esto porque hubo una desinformación, de hecho, en las redes acerca del tema de las cartas de no objeción. Que la carta de no objeción es como una recomendación que da la embajada del país del solicitante, ¿no? Correcto. Sí, del país anfitrión que básicamente permite que esas personas no tengan que regresar porque el gobierno aquí va a necesitar confirmación, si está bien con el país anfitrión, de que la persona se queda aquí y no cumpla con ese requisito de los dos años que normalmente está ligado a este tipo de visas. Entonces, de hecho, tenemos clientes que son doctores, están haciendo pasantías y tienen en sus visas, dice, two year requirement, requerimiento de dos años. Ya no necesitan eso. Entonces, la persona se puede quedar allá, aquí en los Estados Unidos, pero bajo esas visas y esas razones específicas. La visa J es una visa de profesionales. Es porque en las entrevistas que hicimos con la carta de no objeción, había profesionales, profesores que necesitan esa carta para poder extender la visa que les permite dar clases en algunos casos. No necesariamente tanto, bueno, aplica para profesionales y también personas que quieren ser profesionales o desarrollarse en alguna rama, sobre todo estudiantes que están haciendo pasantías o digamos personas en el área médica que quieren hacer pasantías en algún hospital aquí en los Estados Unidos, personas que hacen intercambios culturales, también profesores que hacen este tipo de cosas. Sí abarca más que profesionales, pero ayuda a muchas personas en ese sentido. O sea, gente que está haciendo pasantías para adquirir conocimientos aquí en los Estados Unidos, algún tipo de entrenamiento para que después lo puedan usar en sus países de origen. Jesús, y hablando de otro tema, porque hay una preocupación que tengo de ocurren algunas cárceles de inmigración y es una pregunta o una angustia, por decir, una preocupación, una angustia, que tienen algunos familiares de los detenidos aquí y es que de repente se presenta un oficial de inmigración, estos agentes de deportación y pretenden hacerle firmar a los detenidos como que ellos están de acuerdo en que los deporten, por ejemplo, a Trinidad y Tobago. Y yo quiero que tú nos expliques si eso es obligatorio firmarlo o, como se dice precisamente, es voluntario. Es decir, que si la persona se niega a firmarlo puede tener algún problema por no firmarlo. Claro. No, una persona no tiene por qué firmar ningún documento en lo cual ellos no están de acuerdo. Si la persona se le obliga, por lo menos en el caso de venezolanos detenidos, a ir a un país donde ellos consideran es peligroso al igual o peor que Venezuela, ellos no lo tienen que hacer. Y de hecho, me atrevo a decir que, de hecho, fuera mejor que la persona trate de pelear su caso ya estando aquí en los Estados Unidos. Ahora, la consecuencia de eso, porque todos tienen sus pros y sus contras, aunque una persona tiene más chances de ganar su caso estando físicamente acá, eso también trae el problema de que muchas veces estas personas están detenidas durante el transcurso de que la persona trata de quedarse aquí en los Estados Unidos. Sí, siguen presas, claro. Sí, siguen presas por medio de una apelación. Pero bueno, también existen otros mecanismos, por lo menos una redeterminación de custodia, es un mecanismo donde una persona pudiera salir en libertad mientras su caso de apelación están dando. O por lo menos personas que no han tenido casos delante de un juez, como habíamos hablado en la otra oportunidad, un habeas corpus, una demanda federal para que la persona tenga el chance de salir. Pero es algo bien interesante y también triste porque a la persona se le dan estas opciones. Bueno, tienes más chance de ganar tu caso, pero vas a permanecer detenido o prefieres dejarlo todo. Fíjate, el caso de Ana Mercedes Romero, que fue la que salió ayer en libertad, por lo cual tuve problemas para hacer el programa. Ella es abogada en Venezuela, pero el caso de ella es muy particular porque incluso una vez la llevaron para deportarle, la llevaron hasta el avión porque ella tiene un año detenida y al principio de ese año todavía no había la ruptura de las relaciones con Venezuela y había vuelos directos. La llevaron hasta la puerta del avión y ella se negó a montarse. Dijo, yo no tengo por qué montarme en ese avión y se negó rotundamente. ¡Wow! Y tuvieron que devolverla al centro de detención porque dijo, no me monto y no me monto. Es un caso que yo lo tomo como ejemplo porque ella misma se puso a investigar. Dijo, no puede ser que yo tenga tanto tiempo detenida y no pase nada. Y ella descubrió en la biblioteca del recinto donde estaba detenida, descubrió el tema del avias corpus porque no había nadie que se lo hubiera dicho, no tenía información. Y ella misma trabajó sobre el corpus y salió en libertad. Es increíble, ¿no? Y hay que tener esas ganas. Es difícil estar en una situación así, pero es justamente eso. O sea, las ganas de salir adelante, las ganas de salir de allí, informarse bien. Hay personas que pues le dicen, mira, no se puede hacer y se rinden. Y es difícil porque uno estando en esa situación a veces uno dice, bueno, que es verdad. No, hay cosas que se pueden hacer. Lo mejor que puede hacer es una persona estando detenida y sobre todo estamos hablando en ese centro de detención, hasta hay televisión y hay bibliotecas que se informen de lo que está pasando. Y si las personas no tienen acceso a eso, lógicamente por medio de familiares, por medio de sus abogados, que traten de investigar cuáles son sus opciones. Porque, como lo he dicho en varias oportunidades, una deportación no es el fin del caso. Tanto ella como yo, como muchas personas somos ejemplos de eso. Sí, que yo quisiera que tú contaras otra vez eso, porque hay gente que, bueno, de repente que no está informada, que en ese momento no vio el programa. Tú estuviste detenido en una cárcel de inmigración en Estados Unidos. Sí, bueno, yo estuve detenido en esa cárcel de inmigración. Y en esa precisamente donde estuvo Ana Mercedes. Sí, y también, claro, fue una situación bien difícil. Lógicamente uno está en esa situación y uno no sabe qué hacer. Pero bueno, gracias a Dios, sí tuvimos abogados en ese entonces que nos ayudaron. Sí nos enteramos de las leyes, de lo que podía pasar, de nuestras opciones legales. Y aunque es difícil, vale la pena luchar. Vale la pena hacer todo lo posible para que, en el caso de que las personas que nos estén viendo, tengan familiares detenidos, traten de investigar bien cuáles son sus opciones. Traten de buscar asistencia legal y no necesariamente con una persona. Pueden buscar varias alternativas, pero que por lo menos conozcan, tengan más conocimiento de los casos porque muchas veces sí se puede hacer algo. Sí, ayer salieron en Libertad, por ejemplo, ocho venezolanos. Y tuvimos la, bueno, que tenemos tantas historias con esta campaña que estamos haciendo. Porque dos de los muchachos estaban en Mississippi y simplemente salieron y no conocían a nadie en Mississippi. Y una voluntaria que sabe del trabajo que se está haciendo, una ciudadana americana, que no es venezolana, no tiene nada, pero ella se enteró de la campaña por alguna razón. Y ella dijo, no, yo los busco. Y los buscó, los llevó a su casa, los alojó en su casa, la señora Elizabeth. Y bueno, y ya hoy los muchachos cada uno va a su destino con una fundación que está también ayudando con los pasajes. O sea, que ha sido una cosa que ha unido a la comunidad. Eso hace la diferencia. Eso hace la diferencia. Yo te digo, pues, por experiencia propia. Cuando uno está allí, uno no ve familiares, uno no ve a nadie. Y uno recibe esa carta diciendo, mira, aunque la estás pasando bien difícil, te estamos apoyando, estamos aquí. Eso hace la diferencia. Entonces, qué bueno, felicidades que se está haciendo ese proyecto. Y la idea es eso, o sea, mostrar esa solidaridad y tratar de apoyar a nuestros hermanos venezolanos y otras nacionalidades que están allí, que la gran mayoría vienen es para salir adelante y para escapar de lo que está pasando en sus países de origen. O sea, no es que vienen aquí a pasarla bien. Se ven obligados a dejarlo todo por detrás. Entonces, vamos a apoyarlo. Otra cosa que quería comentar contigo, que también fue un caso que vi ayer, mientras esperaba que saliera la Mercedes Libertad, me puse a conversar con una cubana que estuvo detenida dos meses, una señora mayor, pues. Y pues yo le pregunté, bueno, ¿y usted por qué estuvo detenida? Bueno, porque yo soy residente y entonces yo me fui para Cuba y, bueno, me quedé más de seis meses, pues ese es mi derecho. Y entonces, yo no le dije nada a ella, ¿no? Porque no le iba a discutir, pero es que ese no es su derecho. Yo creo que después que estamos aquí, tenemos que saber cuáles son las leyes y cumplirlas, Jesús. Y ayer, por cierto, cuando a la Mercedes le dieron su libertad, el funcionario de inmigración, que le estaba diciendo cuáles son las condiciones de su libertad, que ella tiene que presentarse, se lo dijo delante de mí y me veía a mí como diciendo, dígale que ella tiene que obedecer. O sea, dígale que ella tiene que obedecer las leyes. Y que ella tiene que presentarse en este día, en este sitio donde, dígaselo usted a ella. O sea, me lo decía en español a mí, pero como para que yo me hiciera responsable de que ella lo va a hacer, ¿no? Claro. Porque a veces creemos que aquí se puede hacer lo que hacíamos en nuestro país. Y esa señora me decía, bueno, yo me quedé más de seis meses. Si eres residente, no puedes estar más de seis meses fuera del país, fuera de Estados Unidos. Correcto, sí, sales más de seis meses, entonces está ese problema. La persona la pueden detener, la persona puede meterse en un sinfín de problemas. Y bueno, hay este mecanismo donde eso no pasa con permiso de reentrada y otros mecanismos. Pero si una persona, sobre todo si no es ciudadano, independientemente sea residente, independientemente tenga un TPS, existen ciertas condiciones que están ligadas a esos trámites migratorios. Exacto. Entonces las personas tienen que tener mucho cuidado y lógicamente acatar lo que son las reglas, acatar lo que se le está diciendo a los oficiales de inmigración, que por lo general, o sea, uno hace eso y las cosas terminan bien. Bueno, Jesús, muchísimas gracias. Gracias. Gracias por acompañarme a cerrar esta semana, que a nivel de, en el aspecto de nuestros presos en las cárceles de inmigración, ha sido una semana positiva por las liberaciones. Así que con esto me despido hasta el lunes.